Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal si estáis oyendo por ahí un ruido de fondo es el aire ahí no a condición pero casi acondicionado porque hace muchísima calor bueno, a lo que íbamos hoy os traigo un make up que hace tiempo que no grababa un maquillaje y aprovechando que hace poquito recibí las nuevas cositas de la colección de verano de Nabla que es la Free Domination pues me he animado a hacer un maquillaje y además me he animado a hacer un maquillaje intentando combinar de forma especial las sombras que componen esta colección porque bueno, hay muchos morados, muchos azules y bueno, es fácil siempre hacer esa combinación, ¿no? de morado azul y bueno, quería salirme un poco de esa combinación así que a priori es la que más llama la atención o puede resultar más fácil combinar y bueno, he traído como mi alternativa propia con los tonos que vienen en esta colección como estáis viendo es lo que llevo hoy puesto también en los labios he combinado un Diva Crime de la colección también con el Anti-Matter que es un nuevo tono de los Dreamy Matte que son los labiales líquidos pero en este caso el Anti-Matter es un preciosísimo labial metalizado y lo estoy combinando también pero bueno, no os voy a contar más así que vamos al paso a paso bueno chicas, vamos a empezar preparando el párpado móvil yo voy a utilizar de las cremes Shadow de Nabla la que es del tono Morning Glory que es un color tono piel y bueno, lo aplico con la yema de los dedos porque me gusta como se difumina el producto y se queda súper fijo en el párpado móvil y aparte de ser un primer es que me encanta porque se adhieren las sombras súper bien y aparte potencia mucho su color en el párpado móvil vamos a poner esta preciosa sombra que es On The Road que es de la nueva colección Free Domination de Nabla y bueno, yo la aplico con una lengua de gato por todo el párpado móvil después voy a coger Lotus que es así como un lila súper precioso y lo voy a poner en la cuenca difuminado creo que es un tono arriesgado pero que creo que va a hacer mucho contraste y va a quedar muy bien porque en realidad los tonos que voy a utilizar son este marrón cobrizo en el párpado móvil que es On The Road y luego voy a dar profundidad con el azul muy oscuro y bueno, este tono así liláceo pues creo que puede marcar así como un punto distintivo en el maquillaje mirad que bonito queda difuminado y es que ya os cuento, ya os digo esta sombra es que es súper súper pigmentada hay cuatro sombras súper mate y madre mía, son preciosas también con una lengua de gato pequeñita la aplico a ras de pestañas inferiores y lo difumino todo con un pincelito para que todo fusione perfectamente y sobre todo la parte de abajo la difumino muy bien porque luego voy a dar más profundidad con el azul y tengo que deciros que ese azul es Blue Velvet que es un auténtico azul terciopelo precioso estoy enamorada y mirad que yo no soy de azules pero es que este me ha enamorado de verdad queda como un terciopelo queda precioso en este caso lo vamos a aplicar con un pincel de punta de boli y yo lo aplico como estáis viendo en forma de V por la V externa del ojo y también a ras de las pestañas inferiores pero solo por la parte exterior no llego al lacrimal con esta sombra y lo que hago es aplicar y difuminar hasta que consigo el tono que yo quiero seguimos con Blue Velvet y ahora con un pincel de delinear biselado sigo marcando esa línea pero ahora a modo de delineado como estáis viendo ahora marco todavía más ese tono azul que ya os digo es precioso y me hago el rabillo en este caso y una vez que tengo la línea superior hecha también vuelvo a aplicar sombra en la línea inferior de pestañas como estáis viendo uno tanto el rabillo de arriba como el de abajo y vamos a dar luz a la mirada con Millennium que es una sombra como champán pero con destellos rosas es preciosísima súper súper especial y yo lo que hago es que con un pincelito de este tipo me la aplico en el lacrimal pero a grandes rasgos es decir por la parte inferior por la parte un poco interna del párpado móvil porque luego se ve precioso el reflejo y si la luz nos parecía poco ahora con Purity que es el Dazzle Liner de Nabla vamos ya a petarlo con la luminosidad porque son delineadores metalizados y este en este caso tiene un tono blanquecino pero que el reflejo también tiene así como pigmento metalizado rosa y queda preciosísimo como estáis viendo a mí se me han manchado las pestañas pero bueno esto lo soluciono luego con la máscara de pestañas tenéis el párpado móvil así como yo un poco hundidito os aconsejo que esperéis a que se seque porque si no se os pone todo esparramado y bueno ahora lo que hago es aplicar la máscara de pestañas para dar volumen y tapar esa manchita de delineador en las pestañas bueno chicas y no podemos continuar con este maquillaje sin arreglar las cejas porque son el marco del cuadro en este caso estoy utilizando el lápiz Brown Divine de NABLA en el tono Venus que es ideal para mi ceja y ahora vais a ver la diferencia entre una ceja arreglada y una sin arreglar aparte de que cuando nos maquillamos el maquillaje inevitablemente se aclara o mancha más bien el pelo de la ceja tenemos calvitas y no es muy común que haya cejas perfectas mirad que diferencia por favor de una ceja arreglada a una sin arreglar bueno y ahora vamos a continuar aplicando el bronzer de NABLA el nuevo este tono mono y que es precioso aquí en la imagen se ve un poco más claro es más cálido y bueno yo lo he aplicado así a modo de toque de sol es decir por las mejillas la nariz y un poco la frente tiene un puntito satinado pero no es nada exagerado y es precioso queda súper sutil y súper bonito el colorete que voy a poner en este caso es el Havana que es un tono naranjita melocotón pastel que queda precioso que es así un tono como muy fresco ahora para verano y que queda genial con el bronzer así como monoi y no sé queda precioso muy sutil sobre todo me llama la atención lo sutil que es es precioso y vamos a poner la guinda del pastel con el iluminador of sex set queda súper bien con este colorete aquí en pantalla este se ve como muy amarillo pero es más cálido es como más naranjita y tiene un brillito precioso también muy sutil pero madre mía que brillito tan bonito como estáis mirad la piel ahora cuando termina de aplicarlo lo bonita que se queda sigo con el iluminador pero en este caso cambio de pincel y lo aplico justo por debajo de la ceja y a modo de difuminar con la sombra de transición para ya aportar toda la luminosidad que pudiera y más le toca el turno a los labios y voy a aplicar primero un divagrime en el tono goa que es precioso es digamos que es el labial que va a juego con la sombra on the road que aplicábamos al principio pero en labial y es que es así como un tono marrón con destellos bronces rojizos precioso comentaros también que este tono en concreto lo he notado incluso un poco más mate que el resto de los divagrime de esta colección pero bueno es algo que me ha gustado y quería destacar si no conocéis anti-matter tenéis una cita pendiente con un dry mate de los labiales líquidos de NABLA este es en un tono oro rosa precioso y yo lo estoy aplicando a modo de pues eso como luminosidad un poco en la parte central del labio y lo voy difuminando a toquecitos con los propios labios y la verdad es que queda precioso y nada chicas este es el resultado espero que os haya gustado y que nos vemos en la próxima y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado muchísimo y sobre todo y como siempre os comento que os haya inspirado para hacer vuestras propias creaciones y que si es así por favor me etiquetéis en vuestras fotos porque a mi me encantaría ver también las cositas que hacéis nada más me encantaría que me dejarais en los comentarios que cositas os han gustado de esta colección porque a mi sobre todo el diseño me ha encantado las sombras mates me parecen increíbles o sea aparte de preciosas porque voy a decir preciosísimas que lo son una textura increíble o sea son dignas de meter el dedito en una de ellas y las paletas tienen un diseño precioso es que no sé esta colección me ha encantado así que nada por favor dejadme en los comentarios que es lo que más 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 os gusta y también recordaros que abajo en la cajita de información os dejo toda la info de un sorteo que estoy realizando tanto en mi canal de Youtube como en mi perfil de Instagram y que ya sabéis en la cajita de información está toda toda la información nada más chicas os mando un beso gigantesco y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao